Little Baby Pump Los peces de colores hacen burbujas Hacen burbujas Hacen burbujas Los peces de colores hacen burbujas Bajo el mar La hélice del autobús Girando va Girando va Girando va La hélice del autobús Girando va Bajo el mar Los corales se mecen De un lado al otro De un lado al otro De un lado al otro Los corales se mecen De un lado al otro Bajo el mar La tortuga en el mar Viene a saludar A saludar A saludar La tortuga en el mar Viene a saludar Saludemosla también Persiguen el autobús Los tiburones Los tiburones Los tiburones Persiguen el autobús Los tiburones Hay que acelerar Los delfines Van saltando entre las olas Entre las olas Entre las olas Los delfines van saltando Entre las olas Y allí van El conductor Anuncia en tierra firme En tierra firme En tierra firme El conductor anuncia en tierra firme Que divertido fue Amti damti en barra salto Y su equipo lo animo Borrase aplausos mientras el volo Pero en el suelo Él se cayó Amti damti se levantó Y esta vez como un avión voló Con sus piruetas giró sin parar Y su aterrizaje fue espectacular Amti damti en barra salto Y su equipo lo animo Borrase aplausos mientras el volo Pero en el suelo Pero en el suelo Él se cayó Amti damti se levantó Y esta vez como un avión voló Con sus piruetas giró sin parar Y su aterrizaje fue espectacular Sin tantos ruidos saltando están Uno se quedó y su cabeza se golpeó Su madre preocupada al doctor llamó Y el doctor todos los saltos prohibió Cuatro monstruitos saltando están Uno se cayó y su cabeza se golpeó Su madre preocupada al doctor llamó Y el doctor todos los saltos prohibió Tres monstruitos saltando están Uno se cayó y su cabeza se golpeó Uno se cayó y su cabeza se golpeó Y su madre preocupada al doctor llamó Y el doctor todos los saltos prohibió Dos monstruitos saltando están Uno se cayó y su cabeza se golpeó Y su madre preocupada al doctor llamó Y el doctor todos los saltos prohibió Y el doctor todos los saltos prohibió Un monstruitos saltando están Se cayó y su cabeza se golpeó Y su madre preocupada al doctor llamó Y el doctor todos los saltos prohibió Y el doctor todos los saltos prohibió Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me encanta darme un baño Estar limpio es genial Splish, splash Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos Mmm, todo limpio ahora En el mundo hay muchos colores Hay colores a todo nuestro alrededor Veamos si podemos nombrar algunos ¿Están preparados? Comencemos Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Amarillo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo Me pongo la ropa Yo Así me pongo Yo La camisa Así me pongo Yo Los pantalones Así me pongo Los calcetines Así me calzo Yo Los zapatos Los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa Yo Así me pongo Yo La blusa Así me pongo Yo La falda Así me pongo Los calcetines Así me calzo Yo Los zapatos Yoni 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 Y papá Comes dulce No papá Son mentiras No papá Abre la boca Ah 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 Yoni Yoni Si papá Comes dulce No papá Son mentiras No papá Abre la boca Ah 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 Yoni 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 Si papá Comes dulce No papá Son mentiras No papá Abre la boca Ah 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 Mi torre alto No quiere estar Cuando lo intento Todo se cae Ya no me gusta No jugaré Oye Pequeña Todo estará bien Oye Está bien Solo debes Copiarme Respira Cuenta hasta cinco Te hará bien Hazlo conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hagámoslo de nuevo Una última vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me siento feliz Gracias mami Hice una torre Muy alta Está Y mira Mami Ya no se cae Y si los bloques Se derrumban Los tomaré Y volveré A armar Estrellita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estrellita ¿Dónde estás? Verás, desde el cielo tan azul, iluminas con tu luz. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Desde el cielo tan azul, iluminas con tu luz. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Para ti una deliciosa manzana, también naranjas, uvas y bananas. Prueba una fruta rica y jugosa, es saludable y también sabrosa. Come frutas deliciosas, dulces, sabrosas y crujientes. Come frutas deliciosas, disfruta muchas frutas diferentes. Comer deliciosa fruta te puede ayudar a crecer más fuerte y alto. Una sandía y también fresas, piña y durazno, frutas sabrosas, frescas. Mangos y kiwis puedes probar, hay tantas frutas para disfrutar. Come frutas deliciosas, dulces, sabrosas y crujientes. Come frutas deliciosas, disfruta muchas frutas diferentes. Tres cerditos son, tres cerditos son, tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos son. El primer cerdito paja usó para realizar su construcción Pero al lobo nada le costó soplar hasta que la derrumbó Cuando llegó la hora de la verdad, el lobo gritó Déjame entrar, si no tu casa voy a derribar Ni en tus sueños eso pasará Tres cerditos son, tres cerditos son Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos son El segundo hermano palitos usó No sabemos cómo esto se le ocurrió Ladrillos hubiesen sido mejor Pero esto fue lo que él compró El lobo gritó, déjame entrar Ni en tus sueños eso pasará Soplaré y soplaré hasta tu casa voy a derrumbar Y hecha pedacitos, la voy a dejar Tres cerditos son, tres cerditos son Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos son El tercer cerdito lo pensó mejor Y con ladrillos su casa se construyó Y así cuando el lobo le intentara soplar Se rendiría y se tendría que marchar ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué sigue de pie? Y en su confusión el lobo supo qué hacer Por la chimenea yo entraré Y a los cerditos sorprenderé El tercer hermano tenía un plan Y una olla grande procuró comprar Con agua hirviendo la puso en su lugar Para al caer al lobo atrapar Tres cerditos son, tres cerditos son Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos son Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita Gua, 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 gua Gua, gua, gua El bebé en el autobús llora y grita Gua, por la ciudad La mamá en el autobús dice La mamá en el autobús dice Por la ciudad La gente en el autobús hablando va Hablando va, hablando va La gente en el autobús hablando va Por la ciudad El timbre del autobús suena Ring, ring, ring Ring, ring, ring Ring, ring, ring El timbre del autobús suena Ring, ring, ring Por la ciudad La gasolina del autobús hace Glú, glú, glú Glú, glú, glú Glú, glú, glú La gasolina del autobús hace Glú, glú, glú Por la ciudad El motor del autobús suena brum 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 El motor del autobús suena brum 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 por la ciudad Duerme bebito sobre el árbol Tu cuna baila con el viento Si la rama se rompe la cuna caerá Pero tu mami te atrapará Este bebito tiene sueño Y junto a él mamá se sentó Me hace su cuna adelante y atrás Y mientras duerme la oye cantar Duerme bebito, vuela alto Ve con las nubes, sube al cielo Los angelitos te cuidarán Sueña bebito, duérmete ya Vamos bebito, puedes dormir No tengas miedo, mami está aquí Cierra los ojos y dormirás Hasta que llegue la mañana Las ruedas del autobús Girando van por la ciudad Hay un ruido en el autobús que suena Clink, clank, clonk Clink, clank, clonk Clink, clank, clonk Hay un ruido en el autobús que suena Clink, clank, clonk Por la ciudad El conductor del autobús dice Pidamos ayuda, pidamos ayuda Pidamos ayuda El conductor del autobús dice Pidamos ayuda por la ciudad El autobús en la calle Dice por aquí, por aquí, por aquí El autobús en la calle Dice por aquí, por la ciudad La grúa de remolque vino a ayudar, a ayudar, a ayudar La grúa de remolque vino a ayudar por la ciudad El mecánico dice lo arreglaré, lo arreglaré, lo arreglaré El mecánico dice lo arreglaré por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez, otra vez, otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez por la ciudad Un camión de bomberos va por la ciudad Un camión de bomberos va por la ciudad El camión es rojo y brillante Hay un incendio allá adelante Un camión de bomberos va por la ciudad Hay bomberos fuera de la pastelería Hay bomberos fuera de la pastelería Hay un incendio ¿Quién nos puede ayudar? Con la manguera lo podemos apagar Hay bomberos fuera de la pastelería Hay un camión de bomberos fuera del edificio Una gatita hay que rescatar Con la escalera la podremos alcanzar Hay un camión de bomberos fuera del edificio El camión de bomberos va lento por la ciudad El camión de bomberos va lento por la ciudad Es hora de una celebración De regreso a la estación El camión de bomberos es el mejor camión de la ciudad A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, D, U, V W, X, Y, Z Ahora sé mi A, B, C Canta conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, D, U, V W, X, Y, Z Ahora ya sé mi A, B, C Canta conmigo la próxima vez A, B, C, D, U, V Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son... ¡Sí! Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son... Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son... ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mami, mami, sí, bebé, este día, sí, bebé, me levanto, sí, bebé, comencemos el día bien. Mami, mami, sí, bebé, desayuno, sí, bebé, jugo y también panqueques, preparemos de una vez. Mami, mami, sí, bebé, me ayudas a vestirme, mis zapatos aquí están, estoy lista si lo estás. Mami, mami, sí, bebé, me golpeé, pobre bebé. Oye, mami, ayúdame, con un beso estarás bien. Mami, mami, sí, bebé, a la cama, sí, bebé, un cuento me contarás, sí, bebito, duerme en paz. Mami, mami, sí, bebé, un cuento me contarás. Su ease la vida de juegos se cayó del columpio y se puso a llorar. Sus amigos vinieron a ayudar. Oh, Jack, esperamos que al caer no te lastimaras. Pero Jack les dijo yo estoy bien. Gracias por haberme ayudado. Jack O' Marble, Jack O' Marble Fue al área de juegos Se cayó del columpio y se puso a llorar Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer No te lastimarás Pero Jack les dijo yo estoy bien Gracias por haberme ayudado Van los tractores por la granja Tienen mucho trabajo por hacer en el campo Harán de este lado y harán de aquel lado Harán hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja Van los tractores por la granja Tienen mucho trabajo para hacer en el campo Siémbran de este lado y siémbran de aquel lado Siembran hasta que todo esté sembrado Harán de este lado y harán de aquel lado Harán hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja Van los tractores por la granja Tienen mucho trabajo para hacer en el campo Cosechan de este lado y siémbran de este lado Hagan hasta que todo esté arado Van los tractores por la granja I-I-I-I-O En la bahía, donde crecen las sandías A mi hogar, no puedo regresar Sino a mi mamá, preguntaría ¿Has visto una oveja que un tip conducía en la bahía? En la bahía, donde crecen las sandías A mi hogar, no puedo regresar Sino a mi mamá, preguntaría ¿Has visto un cerdo que un baile hacía en la bahía? En la bahía, donde crecen las sandías A mi hogar, no puedo regresar Sino a mi mamá, preguntaría ¿Has visto tocar música a una estrellita en la bahía? En la bahía, donde crecen las sandías A mi hogar, no puedo regresar Sino a mi mamá, preguntaría ¿Has visto una vaca con mucha cortesía en la bahía? Bebé, oveja negra, tienes lana hoy Tres bolsas llenas, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora Bebé, oveja negra, tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora ¿Cuántos animales puedes ver? Cuenta conmigo ¿Listo? Un, dos, tres Tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis Lindos pollitos Siete y ocho Conejitos ¡Qué genial! Nueve, diez Oh, gatitos Un, dos, tres Tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis Lindos pollitos Siete y ocho Conejitos ¡Qué genial! Nueve, diez Oh, gatitos Un, dos, tres Tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis Lindos pollitos Siete y ocho Conejitos ¡Qué genial! Nueve, diez Oh, gatitos Estamos paseando hoy ¡Hurra! Te escucho gritar En la feria En la feria Nos divertimos En la feria Helter, es Helter, ahí vas Y todos saludando Están Girando y girando Parando al llegar abajo Vamos ahora al carrusel Un caballo Un caballo hermoso Echucar el algodón No te sueltes De mamá Cuando dulces Comprando están ¡Wow! Ganaste un osito ¡Qué emoción! Es divertido Sé que se quieren quedar Tuvieron un día genial Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa así Así es como me pongo La camisa Así me pongo yo El pantalón Así me pongo Los calcetines Así es como me pongo Los zapatos Los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa así Así es como me pongo La blusa Así es como me pongo La falda Así me pongo Los calcetines Así es como me pongo Los zapatos Los zapatos Los zapatos Los zapatos Las zapatos El patatos De opos Les tapatos